¿Qué tal amigos de Canguchel y Contrapunto Noticias? Hoy estamos en el estudio con el diputado Carlos Hernández Blanco. Él es uno de los dos diputados pillistas que conforman la actual decimosexta legislatura. A seis meses de estar en el puesto, ¿qué tal? ¿Cómo le ha ido? Pues la verdad es que bien, interesante, en un nuevo reto, en una configuración política que tiene nuestro Estado. Un Estado que, pues sí, ciertamente en legislaturas anteriores era mayoría de un solo partido, ¿no? Prácticamente. Hoy tiene una pluralidad, que aunque hay una mayoría de una coalición, pues hay siete partidos que participan, que están con una gran actividad. Y que, bueno, pues se ha demostrado, creo que desde nuestra propia instalación, que fue una instalación, este, en un poco... Anómala, diría yo entonces. Sí, no había sucedido, primera vez en la historia de Quintana Roo, en 45 años, que se usaba una cosa como esta, que no se pudo instalar el día que dio a haberse instalado. Ciertamente es una legislatura que no solamente inicia con una configuración diferente, sino que además con una nueva ley orgánica a la que nadie le estaba familiarizado, ni los anteriores, porque es nueva, ni los nuevos porque no la conocían más que la anterior. Entonces, pero hay una legislatura que está compuesta por diputados que han sido legisladores ya dos y hasta tres ocasiones, lo que genera también que haya mucho conocimiento del trabajo interno y obviamente, pues ha sido de muchos acuerdos. Yo creo que hemos logrado avanzar en algunos acuerdos. Entonces, por acuerdos, mi postura, a pesar de que mi partido fue mayoría durante muchos años, cuando fui diputado en la novena, pues era una mayoría priista, hoy no lo somos, somos una minoría, somos dos diputados nada más, uno solo por mayoría, que es en mi caso. Yo creo que hoy nos lleva a reflexionar que lo más importante es llegar a consensos y acuerdos en beneficio a la comunidad, que es lo que es lo primordial. ¿Tran su triunfo se ha acercado a los que votaron por usted en el decimoprimeral distrito? Pues sí, mira, la verdad es que hemos tenido mucho contacto, sobre todo en las fechas en las que estamos en sesiones, pues sí me dedico a estar directamente en el Congreso. Hoy hay una configuración muy diferente, porque antes había una gran comisión donde había un presidente, hoy hay una junta de gobierno y coordinación política donde cada partido político tiene un coordinador. Y esa junta de gobierno es lo que se dice, es quien administra no solamente la parte financiera del Congreso, sino la parte política. Entonces, soy uno de los integrantes de la junta de gobierno y coordinación política, lo que me hace estar más tiempo en Chetumal, lo que más tiene que estar sesionando casi permanentemente. No hay un calendario, sino que cuando nos convoca el presidente asistimos a estas reuniones. Y el periodo pasado fue de mucho juego político, hubo muchos cambios en la coordinación de Morena, lo que ocasionó mucho que hacer político allá. Y bueno, normalmente entre septiembre y diciembre fue muy difícil poder acudir a mi distrito. Lo hice ahora en estos días de diciembre. Ya de nueva cuenta, desde que iniciamos, estamos otra vez en Chetumal trabajando. Pero hoy, la gran fortuna que tenemos a través del teléfono, las redes sociales, pues siempre tratar de mantener esa comunicación para poder tener la cercanía con la gente. ¿Alguna iniciativa importa? Pues mira, la realidad es que tengo más de tres iniciativas que quedaron pendientes en el periodo anterior, porque fue de mucha negociación política. Tuvimos que tener espacio en otra materia. Pero sí, sí vienen algunas reformas, sobre todo en materia de los municipios, en materia electoral, en materia de fomento al turismo, que es la comisión que estoy llevando. Entonces, en sí, sí viene mucho trabajo legislativo para este próximo periodo que está por arrancar. ¿El recorte del presupuesto al sector turístico de Minas, no le ha afectado? Mira, nos ha afectado, claro que sí, la desaparición del Consejo Nacional de Producción Turística, yo estoy de acuerdo que había que darle mayor transparencia, que había que darle claridad y certeza al recurso público que se aplica en la promoción, pero no creo que la manera de darle transparencia haya sido el desaparecer del Consejo. ¿Por qué? Porque hay destinos, lo he dicho, Quintana Roo, es un destino turístico, el temer destino turístico a nivel nacional, que genera el mayor número de divisas por materia de turismo al país completo. Y hoy es un estado que tiene una enorme competencia con otros destinos turísticos, no solamente Cancún, la Riviera Maya, que a nivel mundial tiene una enorme competencia, o como Cozumel, como a ser un destino de cruceros, está compitiendo con todas las islas del Caribe que tienen turismo de cruceros. Entonces, si hay una enorme competencia, se requiere ofertarse, se requiere vender, participar en las ferias, y el no contar con recursos federales, pues el Estado se ha hecho cargo actualmente de esta promoción, con menores recursos, pero sin dejar de seguir fomentando. Yo creo que es muy importante contar con los recursos para la promoción turística. Recientemente tomó protesta a los nuevos líderes del PRI, a Quintana Roo, a Obando, y a Cani, ¿Qué le pareció este par de jóvenes? Pues mira, yo creo que todo cambio es positivo, a nadie se le puede presuzgar a la correlación. Todo cambio tiene que verse como es una transformación. El PRI tiene que reconocer primero que cometió muchos errores, que hubo corrupción, que hubieron malos servidores públicos, que hubieron funcionarios y que en su momento no se denunciaron. Hoy hay que reconocer, hay que dar la cara, los que permanecemos en el PRI, primero hay que tener la cola muy corta, que nos tienen que investigar y que tenemos que rendir cuentas. El PRI tiene que renovarse para ser una opción. La gente le perdió la confianza por errores cometidos como partido. Hoy tenemos esa oportunidad de volver a acercarnos a la gente. El PRI no puede ser un sinónimo de corrupción. Tenemos que tener una nueva filosofía, acercarnos a nuevas cuentas, ser una nueva alternativa para la gente. Va a pasar mucho trabajo, si no de alguna hay que trabajar. Estoy seguro que Candy Ayuso y Alberto Alonso tendrán que reconstruir esta toda gran estructura que existe en todo el Estado y que podamos de nueva cuenta volver a ser una opción de confianza para la gente. ¿Algo más que me gustaría agregar? Bueno, lo más importante es que, como lo he dicho, mi papel como diputado en el Congreso no entro como partido político exclusivamente a intereses partidistas, yo creo que el interés memorial es la gente de Quintana Roo y elegirán en beneficio de los ciudadanos cualquier iniciativa propuesta por cualquier partido político que vaya en beneficio de la gente, nuestro voto siempre será a favor. Excelente, muchas gracias por su tiempo. Al contrario, muchas gracias. Amigos de Cacunchal y Contro.noticias, el diputado Carlos Aranes Blanco. Nosotros, hasta la próxima entrega. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!